El Deporte Toledano Este reconocimiento queremos que sirva para estimularos, para hacer visibles vuestros éxitos y por qué no decirlo, para que sigáis creciendo con vuestra ilusión y si es posible algún patrocinador o mecenas se fije en vosotros y os ayude a llegar más lejos. Que te reconozcan los tuyos, pues creo que es lo más bonito que podemos tener. Entonces, bueno, pues quería agradeceros en voz de todos los deportistas este espacio que nos dedicáis. Así como, bueno, pues siempre que muchas veces necesitamos algo, necesitamos una instalación, necesitamos unos medios, pues que el teléfono de Juanjo y de Marimar, pues muchas veces está abierto, lo cual creo que tenemos que agradecer. Desde aquí os animamos a que sigáis. Por supuesto que el concejal y la técnica de deportes tienen que tener el teléfono abierto para cualquier necesidad, Álvaro. Es que eso es lo que tiene que ser. Eso es estar gobernando una ciudad, estar con la gente, estar con su gente. Sois una muestra del talento deportivo de nuestra ciudad, fruto principalmente de vuestro trabajo y, por supuesto, que de vuestro esfuerzo cotidiano y también de vuestra perseverancia, pero también de la evolución que ha tenido el deporte tolerano a lo largo de estos últimos años, posicionándose entre los mejores deportistas, muchos de vosotros de España. Os deseo de verdad de todo corazón muchos éxitos a todos, a todas y que sigáis llevando el nombre de Toledo y la bandera de Toledo que muchos lleváis en las competiciones nacionales y también en las competiciones internacionales. Y, si es posible, la coloquéis en lo más alto del podio bajo los valores que decía antes Álvaro del esfuerzo, de la superación, pero siempre, siempre del respeto a los demás, porque este será siempre vuestro verdadero triunfo. Enhorabuena, muchas gracias y el reconocimiento de toda la ciudad de Toledo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!